A la plancha, al horno o cocido, el pescado y el marisco son alimentos imprescindibles en nuestra dieta. Además de ser ricos en fósforo, calcio, vitaminas y con tantas proteínas como la carne, algunas de sus variedades son fuente de omega-3 y ácidos grasos beneficiosos para la salud. Un buen ejemplo es el pulpo, rico en aminoácidos y con un sabor apreciado en todo el mundo. El pulpo a la gallega es una receta estrella en nuestra gastronomía, pero con lo que sale de las lonjas gallegas solo se cubre un 6% de la demanda en España. ¿De dónde viene el pulpo que comemos?